Bueno, ya para el 17 de abril, al mediodía, se realizará esta audiencia. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué es lo que se viene más adelante? Todos estos detalles, el análisis oportuno. Está aquí en los estudios centrales el doctor Tomás Alba, quien es especialista en temas electorales y que, por cierto, le damos la cordial bienvenida y saludarlo por hoy. Hoy, 2 de abril, es el Día del Abogado Peruano. Doctor. Muchas gracias, Jonathan. Un gran saludo también a tu audiencia de Sol TV y extensivos los saludos a todos los colegas en esta fecha especial. 2 de abril, Día del Abogado. Correcto. Ahora, doctor, ¿cuál es el seguimiento que se va a dar después ya de esta Vista de la Causa? En efecto, el día de ayer, en la página web oficial del Jurado Nacional de Elecciones, se ha publicado la fecha de la Vista de la Causa. Es decir, el 17 de abril a horas 9 a.m. se dará inicio a la Vista de la Causa. Están en el plazo para que se apersonen los abogados, tanto del señor Arturo Fernández, como del señor Vera Alvites, que es el que presentó la vacancia, y que puedan solicitar el uso de la palabra ese día. Cosa que no es obligatoria, ¿eh? Los abogados pueden apersonarse o no, para el uso de la palabra. Muy bien. Se apersonen o no los abogados, los jueces electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, se van a reunir, van a analizar todo lo actuado, y emitirán un pronunciamiento final ya, sobre el proceso de vacancia. Vacancia que ya el señor Arturo Fernández, ya no iría, o no regresaría nunca más como alcalde de Trujillo. Cuando hacen ese adelanto, por decirlo así, o ese pronunciamiento final, un resumen, un extracto, si es que sale vacado o no, ese mismo día, probablemente, a las seis de la tarde, el 17 de abril, o a más tardar, al día siguiente. Emiten un resumen, también por página web del Jurado Nacional de Elecciones. Otra de las preguntas que se cuestiona a la ciudadanía, si es que hay, o habrá, mejor dicho, una apelación por parte del alcalde suspendido, Arturo Fernández, o es, digamos, esta es la última instancia. En materia electoral, en materia de vacancias, o suspensiones, a nivel municipal, esta es la última y definitiva instancia. Ya no cabe ningún tipo de recurso de amparo, o acudir a algún otro organismo. No, aquí ya se define, el tema de la vacancia del señor Arturo Fernández. Serán cinco magistrados. Así es, los magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, están completos, los cinco, y ellos emitirán un voto, ya sea por unanimidad, o de repente a alguien se le ocurre votar un voto singular, pero eso ya queda en manos del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, para que ustedes tengan conocimiento y un poco de ideas, casi parecido, o quizás parecido, de lo que sucedió con el tema de la suspensión. Correcto, es el mismo estadio procesal, se cita a una fecha de, viste la causa, tienen que apersonarse los abogados, estén o no estén, igual se analiza el caso, los jueces, y luego emiten su pronunciamiento. Como repito, el pronunciamiento, el mismo 17 de abril, o a más tardar el 18, hacen un resumen, muy escueto, ¿no? Sale vacado el señor Arturo Fernández, o no. Luego, dentro de unos dos días, tres, ya la resolución completa, ¿no? Ya por secretaría. Todo eso nos enteramos a través de la página web. Ok, déjame terminar para, para, para que un poco también la población sepa, el mismo 17, si es que se apersonan los abogados, y dan uso de la palabra, esta transmisión va a ser en vivo, por la página web de Facebook, del Jurado Nacional de Elecciones. Correcto, ahora, hipotéticamente hablando, si es que vacan al alcalde suspendido, Arturo Fernández, ¿qué implica después? Es decir, ya el señor Arturo, Mario Reina, sumería totalmente las funciones, el alcalde tendría que, quizás, ir a la municipalidad, ¿ese algún documento que se tenga pendiente? ¿Cuál, cuál es ahí la figura? No, ya, emitido la resolución de vacancia definitiva del señor Arturo Fernández, se comunique esta resolución a la municipalidad provincial de Trujillo, y ya el señor alcalde Mario Reina, pues, tendría la condición de alcalde definitivo hasta terminar el periodo, ¿no? Así sería. Mire, recordemos que ha habido documentos pendientes por entregar al Jurado Nacional de Elecciones, sesiones que recién se han hecho, en marzo, ¿no? Entonces, el jurado ha actuado de acuerdo a los plazos procesales que a él le han remitido los documentos, entonces, ha actuado en el, dentro de su plazo que él tiene de, tú me remites los últimos documentos, tengo 30 días para pronunciarme, muy bien, si tengo entendido el mes pasado, a fines, el 27 de marzo le han enviado los últimos documentos, ya está solicitando, viste la causa en esta fecha, el 17 de abril, entonces está dentro del plazo el jurado, lo que pasa, que quien se ha demorado en entregar los documentos es el municipio, ¿no? Y en hacer algunos actos procesales. Correcto, doctor, muchísimas gracias por dar a conocer ampliamente, este, También me gustaría, por favor, solamente dejar un pequeño paréntesis, ¿no? Si bien es cierto, el 17 de abril, el Pleno del Jurado va a examinar la vacancia del señor Arturo Fernández, y esto ya sería decisión y estudio del Pleno, del Jurado Nacional de Elecciones, pero también hay una posibilidad muy escueta, claro que sí, que de repente declare nulo lo actuado, como ha sucedido en otras ocasiones, por algunos defectos procesales. ¿Cuáles? ¿No? De repente, por ejemplo, por ejemplo, según una opinión, es que el Jurado Nacional de Elecciones, en la última sesión de reconsideración, si recordemos, el señor Cárdenas Horna, pidió que le alcancen los documentos de la sesión, si hubiesen, y como no había documentos, la municipalidad hizo una sesión, ¿no? Entonces, estamos, el jurado no les dijo, haga una sesión, sino que alcancen lo que tengan, pero esto es un tema procesal, digamos, que no es de fondo también, eso sí es correcto. Pero podría darse, obviamente. Pero podría, por eso digo, hay que dejar siempre una posibilidad, un paréntesis, que el jurado podría, podría declarar nulo lo actuado, y que realicen luego bien las cosas, el pleno de la municipalidad de Trujillo. El otro figura, obviamente. Claro, ese es un, digamos, un espacio que podría darse, pero no lo veo tampoco que sea de mucho interés para el jurado, para que se pronuncie en ese estadio. Sin embargo, dadas las condiciones, sí, mi opinión técnica también es, que lamentablemente, porque el señor Fernández, para bien o para mal, fue elegido por los ciudadanos, es técnicamente que se ha vacado, porque sí, efectivamente, ha hecho un delito, y ya está condenado, definitivamente, por ese delito. Y opinión personal, por favor, doctor, ¿qué tanto ha perjudicado esta situación, este proceso legal que ha llevado el señor Arturo Fernández, para la ciudad de Trujillo? Perjudica en sí, porque el alcalde, no solo debe ser alcalde, debe parecerlo, ¿no? Es un popular adagio. El señor Arturo Fernández ha ganado a pulso, lamentablemente, con sus diatribas, con su carácter, insultar a un agente policial de esa manera, ha incurrido en un delito, ¿no? Él tiene mucha legitimidad, porque ha sido votado por el pueblo, pero hay que ir de la mano con la legalidad, tienes que ser legal, ¿no? Si tú puedes tener mucho corazón popular de la gente, y eso es correcto, pero tienes que tener la parte legal de la mano, si no, caes, como ya hemos visto, en estos procesos de vacancia, donde va a tener que ya retirarse definitivamente de la alcaldía. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. A usted, muy amable. Bien, el análisis profundo sobre esta, a vista la causa que se va a realizar el 17, ¿no? 17 del presente mes.